Amada mía, eres adultera, ternura Amor no sabes que ahora es, no por favor no digas nada Yo no sé todo, ya lo ves, cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar ahí, cerrando el vaso de una lágrima Era evidente, eras feliz, oh, yo me tuve las malas Amada mía, adultera, mi gran amor, niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme Tu amor Ternura Amor no sabes que ahora es, no por favor no digas nada Yo no sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no oler en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, adultera Mi gran amor, niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Amada mía, dultera Mi gran amor, niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme Por tu amor Mi gran amor, niña, mi mamá Por tu amor 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 Por tu amor